Resurgen las acusaciones de que Sherlyn intentó dañar a Andrea Legarreta. Audios comprometedores y no lo podemos creer. Sherlyn contra Andrea. ¿Qué está pasando? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman. Recordemos que Sherlyn ha estado envuelta en una polémica con un clarividente. Y dice que primero el show era que porque Sherlyn tuvo un hijo gracias a el trabajito que le hizo el clarividente. Gracias a ese trabajito. Y que no fue como ella dice que en New York, que por inseminación artificial, que por todo un rollo y un tratamiento. No. Dice que fue en el acto, con placer y todo. Y que fue con, en este caso, el de su ex, el de Río Roma. Y están peleando que sí, que no. Bueno, ¿por qué se enoja el clarividente? Porque dice que Sherlyn lo mandó a golpear. Que porque no tenía que decir nada. Ni del trabajito, ni de quién es el verdadero papá de su bebé. Y entonces este cuate está enojado, demandando, despotricando. Y hoy sale una cosa más. Resulta que Sherlyn lo buscó para hacerle un trabajito en contra de Andrea Legarreta. Porque según los rumores y fuentes confiables, la odia. Dijo un día. Lo que te quería enseñar es lo perra que se porta Andrea Legarreta. ¿Qué cosa se puede leer en el mensaje? ¿Qué dice por aquí? El clarividente dice... Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis de Río Roma en el programa de hoy. Estaba enojadísima. Me dijo, mira, como dijo Alfredo Adame, esta es una perra. Tengo los audios. Ahora, si les paso los audios, pues es otro rollo. No fue del teléfono de la señora, pero me dijeron, deja de estar hablando. Tú no eres nadie, nadie te va a creer. Yo soy la famosa. Tú lo que quieres es cámara. ¿Qué no entendiste la última vez? Entonces, pues bueno. Dice que ha recibido amenazas de Sherlyn que ya han trascendido a sus hijos. En mis redes sociales respondió un mensaje que decía, qué bonita está tu hija. Mi hija no tiene que meterla aquí para nada. Tengo tres hijos, son clarividentes y sanadores y ellos saben perfectamente que aquí de quién no hubo necesidad de decirle nada. Yo no lo había visto hasta que mi hijo de 16 años me dijo, mira papi, lo que te acaban de mandar, Sherlyn. Entonces, pues bueno. Cuando le pidió el trabajito para que le hiciera brujería a Andrea Legarreta, pues al final les dijo que no. ¿No? Que no porque según Andrea Legarreta es un ser de mucha, mucha luz. Entonces no le quiso hacer como algo a él porque se le podía regresar o yo qué sé. Entonces, Sherlyn ya se pronunció sobre ese tema y dijo que se encuentra impresionada por lo que dijo Jorge Clarividente y afirmó que es completamente falso porque la regalación entre Andrea Legarreta y ella son muy buenas amigas. Dijo que no han tenido problema alguno y que cuando los tuvieron ambas platicaron como mujeres adultas. Ella dijo exactamente Andrea y yo nos queremos bien y cuando hemos tenido algo de que platicar lo hemos hecho como mujeres adultas con amor. No busquen problemas donde no hay. Pero están diciendo que ahora Andrea Legarreta, después de lo que dijo Jorge Clarividente, no quiere que Sherlyn regrese al programa. Ahorita está ausente Sherlyn que porque su embarazo acaba de tener al bebé y todo eso y bueno, está ahí cumpliendo su cuarentena que ya se le extendió por esto de la crisis sanitaria. Pero veremos si esto es verdad o mentira sabiendo si regresa al programa o no. Aquí la que tiene la fuerza y la decisión es Andrea Legarreta porque es digamos que el pilar principal de hoy y es la que más años tiene ahí y es la que puede decidir y decir no la quiero aquí, es ella o yo. Y quién creen que van a elegir hoy si tienes que elegir entre Sherlyn o Andrea Legarreta, obviamente Andrea Legarreta. No sé, ¿qué opinas de esto? Déjame en comentarios si es falso o es verdad. ¿Crees a Sherlyn capaz de hacer algo así? Pónmelo en comentarios, dale suscribir al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el mur de la fama.